¡Gracias! ¡Gracias! Tratarme de entender, culparme de un no sé, quemarme en mi papel, no es normal, que estalle mi ciudad, que ladre mi ansiedad Desaparecer Oye, el de abajo no sé, a desaparecer Pues... Estoy dispuesto a desaparecer Chucha, loco Pero, sin música está bien Y con música No, hijo de... ¡Puta! ¿Se puede insultar? Claro La risa de un niño en las calles debe jugar Llanto de... Wech Un pelite La risa de un niño en las calles debe jugar Llanto de su madre que lo envía a trabajar Sudor de su padre que sufre por pena impotencia al verlo Estamos en LP Records con Alejandro Hemos regresado a estudio Es el 11 de septiembre del 2010 Son nueve años de las Torres Gemelas Y estamos aquí con Christian El brother que nos está apoyando con los coros Hicimos ahí unos coros vacancísimos Y... Puta, aquí conversamos un chance con el vlogger Que está ahorita recién tocando en Acaba Un Día Hace unos cuantos meses No Y ya ha tocado el chance en GULF Y en penicilina Entonces, brother ¿Cómo te sientes ahí en Acaba Un Día? Ahí, berracamente estosando power y todo Bacán, loco Harta fuerza esa hueá Y eso es lo mejor O sea, energía en los conciertos La gente haciéndose pedazos Es lo mejor que tú puedes recibir mientras estás tocando Y apoyándolos aquí, puta Y era un pelado Puta, loco Un chamaquito en los conciertos Estamos tan viejos, así ya Chucha, yo los veía cuando se dieran pelado Así comencé, loco Así comencé en... Puta, brother Y puta, para mí es un honor apoyarlos haciendo los coros Gracias, brother Y nada, increíble, loco Bacán Oye, loco, ¿y cómo va un chance? Cuéntanos un chance de cómo va algo de GULF Bueno, con GULF estamos, como te dije hace un rato Cuando venimos por acá Estamos produciendo de dos canciones en dos canciones Y ahorita en Space tenemos dos canciones Y estamos como que tratando de que la gente las escuche Las tripee, obviamente nos conozca A pesar de que ya tenemos un poquito de tiempo Pero no es un grupo que la gente escucha mucho Pero ahí, loco, tenemos algunas canciones que también queremos grabar Pero ahí es súper bien Manteniendo la misma alineación ya desde hace como 5 o 6 años Ustedes tienen ahora unas canciones en el MySpace En el MySpace de GULF Cuéntanos un chance de cómo lo trabajaron O con quién lo hicieron Bueno, cuando yo estaba en Penicilina Nos acostumbramos a trabajar con Julito Paredes De pavimento Y Bacán Sander le dijo, súper camelladas Tuvieron producción con él O sea, tuvieron preproducción, la producción Y obviamente la postproducción O sea, fue un camello Que no es que una semana nos sentamos a grabar ni nada Sino que las dos canciones estuvieron grabadas en 4 meses Entonces, sí, fue una sacadera de madre Y estamos en eso también, seguimos con el marco Bueno, bro Ahí, loco www.myspace.com.gulfecuador ¿Otra vez? www.myspace.com.gulfecuador Claro, o sea, aprovechando un poco las bitácoras Que la gente me dio algo en las tazas, puta, para conectar Difundir las páginas web Simón Limón Está de nuevo en combate Está ahora el TripBlogger Entonces, puta, métanse a las páginas web www.simónlimón.com Y ahora vamos a entrevistar aquí a Alejandro Que nos cuente cómo va el disco de Goy A ver, la plena La plena ¿Sale o no sale el disco de Goy? Ya aparece, ya ve la luz Después de algún tiempo Ha sido un esfuerzo para los chicos Venir hasta acá tan lejos, acá hasta Salinas Bueno, este... Está por todo Estaba ya encaminado Ya tiene una... Ya se puede ver la meta Ya estamos cerquita Así que esperenlo porque está súper chévere el disco Y sobre todo el carácter que tiene la banda en este disco Es serio, es fuerte, agresivo Pero también tiene su lado melodioso, dulce O sea, es una combinación perfecta el disco Entonces, a muchas personas les va a gustar Y espero que sigan las bitácoras con ansias Con ansias Con ansias Hola, estamos aquí con Malú Mi prima ¿Se nota? Nooo No, para nada ¿Qué va? Que nos va a ayudar con unas voces chéveres para la canción Nueva Sangre Entonces, estoy apuntando a la letra para ver si lo logramos Ya, a ver O sea, no tan bajo Más agudo Ya O sea, porque... O sea, que se note... Porque si lo quieres más agudo, también ¿Qué es lo todo? A feticiar el pueblo Rico, rico Acá, acá, vamos a ver qué pasa La ceguera Por Dios Cumpliéndole a la gente que te obliga a tocar Canciones de los grandes que de aquí lejos están Es grande nuestra gente y el talento nacional A ver Así Hola, la gente que te obliga a tocar Cumpliéndole a la gente que te obliga a tocar Canciones de los grandes que de aquí lejos están Abajo Es grande nuestra gente y el talento nacional A ver A ver Es grande nuestra gente y el talento nacional A ver Es grande nuestra gente y el talento nacional Cumpliéndole a la gente que te obliga a tocar Canciones de los grandes que de aquí lejos están Es grande nuestra gente y el talento nacional Por eso hay que arrancar Por eso hay que arrancar Ya Ya Perfecto Acá la estrella Y bueno, no es culpa que después esté brillando más que el pano Claro, a mí me va a quitar ya toda la credibilidad perdida ¿Cuándo se ha estudiado? Bueno, ya yo tengo uno también, o sea, por ahí Acá ha colaborado con varios artistas Acá ha colaborado con varios artistas Y ha cantado en varios grupos Dos que tres Neurisma Extremosur Y el más reciente Contrapuntos Bien Por eso hacemos Más Tributos O sea, con las contrataciones al 045 O sea, contrataciones y eventos Ese es el de él O sea, que ahora se me autodenominó Managers El manager, cualquier contratación acá Pero no es él O sea, yo soy yo, él es él O sea, yo uso lápiz labial El rastas Ah, claro, gracias, gracias, gracias No me preocupes Bye Bye